¡Buen martes para todos y todas! Disfrutando básquet liga por liga como corresponde. Y más que nada cuando tenemos un paranaense en la selección argentina le mandamos un cariño y un afecto y felicitaciones a Matute Solanas que va a ser parte de la ventana en Colombia. Van a enfrentar a Chile y a Colombia. Y la verdad que nos pone muy bien un tirador. Y felicitaciones a los papis también que han hecho lo suyo. Y la verdad que nos pone muy bien a todos. Es a manos San Martín de Corrientes. Un equipo muy prolijo este año. Está dando que hablar en la Liga Nacional Argentina. Así que Matute a seguir rompiéndola como siempre. Ahora nos tenemos que meter en breves la Liga Argentina. Tanto Unión, Colón y Echagüe se están preparando de una manera seria. Ignacio de Pick and Pop nos pasa la información. Acaba de ganar un partido amistoso el equipo de Colón. Unión y Echagüe se están preparando. Con Echagüe un temita rapidito. Me parece que la unión de estos jugadores locales con carácter tiene un plus importante. Quizás la pandemia nos dio una mano para reflexionar lo que tenemos en Entre Ríos y lo que tenemos en la capital entrerriana que es un gran capital de talento y de jugadores no solamente del presente, pasado y futuro. Bueno, pero como Campasso no pudo jugar por su lesión no tenemos que ir al otro base, a la Euroliga y a la ACB en España. Acá hay un tal Luca Bildosa. Acá lo estamos viendo. Qué crack que este jugador. viene de hacer una semana increíble. No solamente de ganarle al Real Madrid con 13 puntos, 7 asistencias, 84 a 64, sino que por la ACB al Tenerife 81 a 79 con 15 puntos. Y en el enfrentamiento que tuvo con el Tenerife, enfrente lo tenía a Fittipaldo, el base de la selección de Uruguay, y a Huertas, el base de la selección de Brasil. Y mientras uno veía los juegos de este partido, uno decía, ¿cómo puede ser que este jugador futuro NBA, a mi criterio, con este talento, jugador de 25 añitos tiene? Tiene un recorrido para dar y para hacerlo de esta manera. La verdad que nos pone muy bien el presente, asistiendo como pocos. Me gustaría haber sido tirador, con Luca Bildosa en la base. La verdad que este jugador ha sido seriamente tratado por toda la prensa esta semanita porque ganó dos partidos importantísimos. Y bueno, el homenaje, vamos a pedir una perlita que sucedió. ¿Qué tiene que hacer LeBron para homenajear a su ídolo total, Kobe Bryant? Ahí vamos a ver una jugada. ¿Usted se acuerda de esta jugada? A ver, usted Martín, y a ver si se acuerda de este señor que hizo, le homenajeó de esta manera a LeBron en un contragolpe, lo hizo de esta manera para homenajear de la mejor manera que es jugando. Mire la volcadita. ¿Qué tal? ¿Usted hacía estas cosas? No, no, no. Le costaba un poquito. Le costaba un poquito. Bueno, pero después vamos a mostrar más allá de la situación esta que estamos volviendo a repetir porque no nos podemos cansar nunca de ver a Kobe. Vamos a meternos en lo que hizo LeBron Jane esta semana. Y la verdad que es increíble, más allá de ganar los dos juegos, es que en el primer partido LeBron jugó 45 minutos, se fue a dos suplementarios. Uno ve a los 36 años que el rey esté haciendo estas cosas físicamente. Nosotros tenemos la comparación siempre con Jordan y con Kobe, pero el respeto es como todo. Quizás después que termine todo esto de ganar un par de títulos más, que lo puede hacer, y más con el equipo que está jugando, vamos a respetar aún mucho más a LeBron, como lo hemos hecho con Kobe y lo hemos hecho con Michael Jordan. Pero la verdad es que ahí metió el partido para ganar, que le ganó a Detroit, también en dos tiempos suplementarios. Jugó cerca de 90 minutos en un par de días. Físicamente es algo increíble. Y quería despedirme con la energía que nos da, como hacemos siempre Martín. Sí, querido. La peruana, usted que pasa y tiene físicamente para ponerse así, con Sonia y Andrés, que pasan con los bolsos. 50% de manadería. Impresionante. Impresionante. La verdad que la peruana, de primerísimo nivel. Espectacular. Y así nos marcamos, como el flaco, se marcan físicamente. Con las tortaneras de la peruana y quedamos así. De 11. Por supuesto. Muchísimas gracias. Buena semana para todos. Igualmente. Chus. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con el...